Pero este primer festival arranca. No quisiera todavía revelarte exactamente cómo va a cambiar. Pero ya estamos a ley de una semana. El año pasado que te habías hecho una cintura plástica. Me quita claridad en lo que hago. Le di permiso, le dije, haz lo que tú quieras. El pasado año, diste unas declaraciones a una colega aquí en República Dominicana y le dio la vuelta al mundo. La propuesta más indecente, indecorosa que recibieras en ese momento. ¿Te arrepientes de algo? Has estado en la vorágine por la controversia vinculada a Marjorie. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esto de manera mediática? ¿Sigues alejado de Mateo o tienes la oportunidad de compartirlo con él?